Camarasa, pierna derecha, pone el balón, pasado segundo, palo, gol, 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 gol. Y gol. Del Real Oviedo. Danle a tu cuerpo alegría, Mascareñas. Mascareñas, oh. Marcó Francisco Mascareñas. Marcó el portugués en el low con dos. Dos y medio de la primera mitad. Marcó Mascareñas, Marcó Masca. Manresa cero. ¡Oviedo 1!